¿Qué pasa con el forense? Cuando se llama el forense para decir, voy para allá, Juan, Juan Martín le dice, no hace falta porque está acá el fiscal. Consecuencia no fue ninguna de los forense. Porque el fiscal tenía que en ese momento... El fiscal debió haber llevado a los forense. Y bueno, el fiscal preguntó qué había pasado, se le transmitió lo que los médicos habían informado, que había sido un accidente, vio a María Marta, entró al baño, recorrió el lugar... Pero no la tocó ni nada. Susana, ¿sabes quién? ¿Sabés quién es el único que encubrió el crimen de María Marta García Belsunce? Diego Molina Pico. ¿Sabés por qué? Porque él sabía lo que tenía que hacer. Sí, y no lo hizo. Pará, gorda, déjame hablar. Era su legalidad hacerlo, tenía la obligación legal de hacerlo, no lo hizo y no estaba bajo el efecto del shock que teníamos nosotros, que teníamos a nuestra noana muerta ahí. Él no tenía ni idea quién era María Marta García Belsunce. Llegó al lugar con la obligación legal de pedir la autopsia de María Marta. ¿Por qué no la pidió? ¿Por qué no está hoy sentado al lado mío, juzgado por encubrimiento? ¿Me lo puede explicar? Yo eso no lo entiendo. Yo tampoco. Yo entiendo, ¿por qué un fiscal de la Nación, que se supone que no tiene nada en contra de ustedes, ni sabía, como vos decís, quién era María Marta, va a instigar... Porque cometió ese error garrafal. ¿Pero no puede decir me equivoqué? No, lamentablemente no. Podría haberlo dicho y nos hubiéramos ahorrado. Hoy estaría el asesino realmente preso. Si hubiera tenido esa honestidad de decir me equivoqué. Sí, pero no lo dijo. Cinco errores. ¿Sin qué? Cinco errores. Primero error, haber ido concurrido a una muerte dudosa sin forense. Segundo error, ante el relato de un accidente, no pedir inmediatamente la autopsia porque el accidente es una muerte violenta y así se lo marca el código. Tercero, no labrar un acta de su presencia en el lugar. Cuarto, no preservar prueba. Quinto, no identificar testigos. Sexto, escribir el primer renglón en la causa 72 horas después. Cuando el día 2 de diciembre, llorando por teléfono, porque prácticamente nos hablamos al mismo tiempo, cuando acababa yo de recibir la noticia de que María Marta tenía cinco tiros en la cabeza y nos habíamos comido un accidente, él lloraba conmigo en el teléfono. Dice, ¿y ahora qué hacemos? Le digo, ¿cómo qué hacemos? Investigamos cómo qué hacemos. Un fiscal diciéndome qué hacemos. Entonces, él en ese momento, en lugar de ponerse en el lugar que correspondía, esto es investiguemos qué pasó, nos hayamos comido y hayamos creído lo que hayamos creído. No, dice, yo con los errores, incumplimiento de los deberes de funcionario público en los que incurrí, pierdo mi carrera y voy a un jury de juiciamiento. Antes de perder su carrera, dijo, ¿cómo la salvo? Diciendo la familia me engañó. Claro, divino. Pero es rarísimo, han pasado diez años de esto. Casi nueve. Casi nueve. Ocho y medio. Sí, ocho y medio. Esto, los jueces, ¿los han escuchado? Todavía no. A Guillermo y a mí todavía no. Ah, claro. Porque ahora se está, o sea, hubo un primer juicio que fue a Carlos, donde Carlos fue absuelto por el homicidio. ¿Y después por qué le dieron perpetua? Bueno, porque la sala de casación que tenía que revisar ese fallo, en un fallo absolutamente antilegal, ilegal, lo condena a perpetua. Pero porque él se comprobó que alguien la podía... Hoy está, no, se comprobó que... Que él la había matado de alguna manera. No, no, el ADN de él no está, no comprobaron el arma, no hay móvil, nadie supo explicar cuál fue el motivo. Ni una prueba. María Marta, ¿es verdad que María Marta tenía tres costillas rotas? No. ¿De dónde? Dicen que sufrió una paliza antes de los tiros. Ah, ni bien. No, no te sé. No, te digo las cosas que dicen. Creo que tenía golpes en las piernas. Tiene moretones, me dijeron. Moretones. Ella tenía pantalón largo, pero tenía moretones. Sí, pero me parece que no. No se los vi. No se los viste. No, no, porque no le saqué el pantalón. Le saqué solamente la blusa de acá que está mojada. Te digo las cosas que se dicen, ¿no? Porque realmente... Lo que pasa es que acá se ha hablado tanto y se ha confundido tanto. Es que ese es un tema que es apasionante, porque la verdad que... Sí, para ustedes, para nosotros es dolorosísimo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!